El dominicano Eli de la Cruz es considerado por muchos uno de los mejores peloteros jóvenes y más completos, no solo de los Reds de Cincinnati, sino de toda la MLB. Eli de la Cruz dio mucho de qué hablar en su primera temporada en las grandes ligas, con sus batazos, su velocidad al correr las bases y su potente brazo. En el video de hoy te traigo un día en el que el dominicano acaparó los reflectores, pero no fue por sus destacadas actuaciones, pues Eli de la Cruz protagonizó un incidente desafortunado en el que le dio un pelotazo en la cara a su compañero Noel Vimarte, rompiéndole la nariz, haciendo que lo sacaran del juego y no podrás creer lo que pasó. Presentado por Cordialito Eli, su 30% de bienvenidas, clic en el link de la descripción y regístrate ahora. ¡Comenzamos! Todo esto sucedió el 9 de septiembre del 2023 antes de dar play al juego entre los Cincinnati Reds y los Cardenales de San Luis, el cual se demoró unos momentos debido a un cambio de último minuto. Se trataba del dominicano y también novato Noel Vimarte. Noel Vimarte acababa de ser subido a las grandes ligas por los Reds de Cincinnati y apenas había debutado hace algunos días. En los calentamientos previos al juego entre los Reds y los Cardenales, Eli de la Cruz estaba calentando junto con su compañero, el también dominicano Noel Vimarte, cuando Noel Vimarte se distrajo al hablar con el receptor. Allí, Eli de la Cruz soltó la pelota con dirección a su compañero Noel Vimarte, pero este, como estaba distraído, no vio la pelota y lo golpeó en la cara. Rápidamente Noel Vimarte comenzó a sangrar, pues Eli de la Cruz le había rompido la nariz con ese pelotazo. Eli rápidamente se llevó las manos a la cabeza al ver lo que había sucedido, estando sorprendido y muy preocupado. Por su parte, Noel Vimarte no dejaba de sangrar y demostrar su dolor. Rápidamente fue atendido por el cuerpo de médicos de los Reds. Tras el golpe con la bola que recibió y minutos después tuvo que ser removido de la anilación titular y salió lesionado. Como podemos observar en el video, el infielder de los Reds apenas sufrió un corte facial cuando fue golpeado en la cara al estar distraído con el lanzador abridor Carson Spires, mientras Spires y el receptor Tyler Stephenson salían del campo después de calentar. Mientras que Eli de la Cruz no se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya que no estaba mirando y solamente lanzó la pelota. ¿Pero qué lesión sufrió Marte? En los reportes se hablaba de que Noel Vimarte había evitado una contusión, pero sufrió la rotura de su nariz, por lo que tuvo que perderse ese juego y también el próximo partido. Gracias a Dios, esto no pasó a mayores y después de perderse dos o tres juegos, Noel Vimarte pudo mantenerse en el line-up de los Reds de Cincinnati día a día y demostrar todo su talento. Después de esto, Eli de la Cruz no se refirió al incidente después del partido ni después, pues solamente no quería hablar del susto que pasaron él y su compañero en la previa de aquel partido. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Si esto fue Daniel El Presto Esport, si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Le envío un saludo y un fuerte abrazo a Darwin García, Luis Torres, Carlos Aldrey, Rainer Parra, José Rodríguez y David Mijares. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.